compitas ya fue el connex ya salió todo lo que es la información todo todo absolutamente todo warzone 2.0 carlos duty modern warfare 2 y hasta incluso carlos duty warzone para móvil ya está toda la información en este vídeo te voy a dar lo que son 15 cosas que debes saber sí o sí sí o sí bueno te voy a dar lo que es un resumen por eso mismo te voy a dar 15 cosas que debes saber de motor warfare y warzone 2.0 warzone color duty para móvil pues lo voy a hacer en el otro canal así que si gustas pues anda a verlo igualmente te vuelvo a dejar aquí el segundo canal igualmente ligenta en la descripción ok y obviamente no olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita porque te lo dije no vamos a hacer model warfare 2 y vamos a hacer warzone 2 que empecemos número 1 tendremos lo que es un modo en tercera persona no se sabe no se sabe qué modo será no se sabe si es integrado al de meseta no se sabe si es de meseta que va a ser en tercera persona pero vamos a tener lo que es un modo en tercera persona vamos a tener lo que es el chat de proximidad ok qué es lo que es el chat de proximidad pues básicamente imagínate tú en el gulag con alguien van a pueden insultarse hasta incluso esperando la partida esperando a que ya se empiece regular esperando a que empiece esa batalla si ya desde ella lo pueden hacer otra de las características fuertes que va a tener esto es que va a ver combate acuático básicamente que van a ver van a poner cámaras van a poner minas van a ver también vehículos acuáticos vas a poder nadar todo todo activision bueno infinity war le encanta básicamente el agua se le ha notado la dedicación que le ha puesto al agua en este juego y bueno ya puede gente incluso nadar o que esos combates acuáticos van a ser épicos créeme que si no hay cáncer slide o la slide cáncer como quieras decirle ya no hay o sea hay lo que pasa es que lo han nervioso a tal punto de que básicamente ya no sirve hacerlo entonces básicamente lo han nervioso ya no es la slide cáncer pero tenemos lo que es la movilidad del dolphin life que es lo que es el dolphin life pues eso básicamente si mal no me equivoco eso está en el modern warfare también en el 2 el original que es básicamente correr y tirarte al piso ok esa mecánica va a estar sí o sí pero slide cáncer ya se acabó cambio en el mini mapa ya no vamos a tener lo que es este mini este mini mapa que tenemos tanto en warzone 2 como en modern warfare 2 perdón en modern warfare ya no lo vamos a tener ahora lo que es el mapa clásico en donde si tú disparas con un arma ya no vas a salir con un puntito rojo ya no va a ser el mapa clásico una buena noticia vuelven las operaciones especiales ahora sí vamos a poder volver a disfrutar de estas operaciones especiales con amigos solos y demás solamente para recordarte las operaciones especiales son contra bots sí pero son misiones especiales fuera de la campaña que hoy a veces te sacaban de quicio pero bueno prefiero esto a que saquen unos zombies como los de vanguard asquerosísimos el nuevo mapa de warzone 2.0 se llamará alma cerrada lo que es así será el nuevo mapa de warzone 2.0 que se le ve una muy buena pinta es un mapa como que un poco más desértico y toda la vaina pero se le ve bueno sí ahora una cosa que se vea otra cosa es jugarlo ya veremos cómo se porta con respecto a los meses ok habrá gulag cooperativo a qué me refiero con esto de que te vas a aliar pues a un enemigo para hacer un 2 contra 2 en el gulag si ustedes ganan obviamente ustedes dos se van a redesplegar si no pues chao va a ver lo que es una nueva mecánica que es para disparar colgados de las casas de las paredes de los edificios como sea pero tú te cuelgas y vas a poder disparar obviamente no vas a disparar con un subfusilio con un reemplazador porque si no se estuviera rotísimo solamente con una pistola obviamente esto tiene su pro y su contra su pro es que lo vas a caer desprevenido pero su contra es el que la cabeza la vas a tener ahí para que te le den en la cabeza y básicamente te van a matar muy rápido si vamos a tener otra vez lo que es el sensor de proximidad pero ahora lo vamos a poder utilizar con batería así que no lo vas a poder estar usando toda la partida que sí que a veces que se quedan campeando utilizando solamente el sensor de proximidad ya va a tener batería y pon y tienes que calcular bastante bien para que no se te gaste la batería ok va a haber lo que es la destrucción de los vehículos ok y así como va a haber destrucción de vehículos van a haber estaciones para poner lo que es en gasolina y para ponerle pues para repararlo ok en caso de que te lo destruyan pero ojo solamente lo que son las llantas porque eso se van a romper algo potente de este nuevo juego será la progresión cruzada con call of duty warzone para móvil que significa eso que lo que tengas en warzone móvil lo puedes tener en modern warfare 2 y en warzone 2.0 y si algo lo tienes en warzone 2.0 y en modern warfare 2 lo vas a tener en warzone móvil si el mundo de call of duty está aquí ok y cuando sale todo esto pues básicamente warzone 2.0 bueno modern warfare 2 está saliendo lo que es el 16 de noviembre de octubre si mal no me equivoco que 16 18 o el 28 por ahí pero eso sí confirmado el warzone 2.0 estará aquí el 16 de noviembre del 2022 si este mismo año así que ojito que vamos a tratándole durísimo ese juego se lo ve bien se lo ve bien pero bueno te digo una cosa es verlo otra cosa es jugarlo vamos a ver qué pasa y muchachos espero les haya gustado y sirvido el vídeo así esto básicamente lo que tienes que saber sí o sí del juego que tomen mucha agua no lo olviden no lo olviden adiós está corriendo localizada a los prisioneros y extraerlos enemigo avistado larga perforadora rehén a la vista no pasa nada rehén asegurado un francotirador acubierto señor pepillé saque aéreo acubierto que no cruz de la frontera acabe con él preparaos nunca hemos visto una zona de guerra como esta están detrás para una barra eléctrica helicóptero enemigo el enemigo se aproxima cubrirme voy para allá reserva ahora y obtén acceso anticipado a la beta abierta